En este vídeo vamos a resolver el treceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo efectuar el producto de la suma por la diferencia que se encuentra en taredasplus.com Recordemos entonces que el producto de la suma por la diferencia es igual a la diferencia de los cuadrados de los términos Si tenemos entonces este producto, recordemos que el resultado va a ser simplemente la diferencia de los cuadrados de los términos Entonces tendríamos un medio al cuadrado menos treceX al cuadrado Ahora vamos a realizar estas operaciones Recordemos que en este tipo de potencias el exponente se distribuye tanto para el numerador como para el denominador Entonces tendríamos que eso es igual a tener uno a la dos que es igual a uno por uno que es igual a uno sobre dos a la dos que es igual a dos por dos igual a cuatro menos, observamos que este exponente se distribuye tanto para el coeficiente como para la parte literal Entonces tendríamos tres a la dos que es igual a tres por tres igual a nueve y X que haría X a la dos y este sería finalmente el resultado Los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo efectuar el producto de la suma por la diferencia ¡Gracias!